Música Esta vez tomamos nuestras mochilas y nos dirigimos a la selva central. Chanchamayo, cuyo significado es río torrentoso, es una de las nueve provincias que conforman el departamento de Junín, con su principal ciudad, La Merced. Música A nuestra llegada recargamos energías con un buen desayuno en el mercado. Música Y ahora sí, listos para la aventura. Música 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 En la selva, la alegría al igual que los ríos son abundantes. Música Ahora mismo ya estamos escuchando el río, parece que está muy cerca. Música Música Hemos llegado al río, este es el río Toro, y vamos a buscar un lugar más o menos tranquilo para podernos meter. El agua la verdad está muy limpia. Música El día va de maravilla, y como no, con tremendo manjar. Música 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 Hemos tomado la moto en el terminal, y nos ha traído por dos soles hasta aquí al puente Quimiri. Acá ya empezamos la caminata hacia la catarata Tres Reinas. Después de engreir la barriga nos tocaba engreir la vista, y el lugar elegido fue la catarata Las Tres Reinas. Música Mira Calichín. ¿Cómo pasa esto? Música Y al encontrar, vuelvas a sonreír. Ya hemos caminado 15 minutos desde la entrada, y aún no llegamos a la catarata, pero ya podemos escuchar que el río está así recontra cerca. Todo iba bien, hasta que un letrero quiso desintegrar al grupo. Yo pienso que debe de haber un poco más de conciencia. Ya regresa. No, lo estoy pensando. Pero no me va a decir. Así es. Como dice nuestro amigo Hans, nada nos va a detener. Música Música Dicen que te vas Y que no volverás Ay, dicen que te dieron camino Chanchamayo, es único, no solo por sus paisajes. Música Comunidades nativas como los asánincas y llanesas, legaron sus costumbres y cultura que perduran hasta hoy. Música La historia de este lugar no siempre fue bonita, ya que a finales del siglo XIX, gran parte de la selva se vio afectada por las correrías, Que eran una forma de esclavizar a los nativos para la extracción de caucho, desatando grandes rebeliones como la de Juan Santos Atahualpa. Música 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 Seguimos en una mejora constante como sociedad y distritos como Perené nos reciben con las puertas abiertas, Donde la única preocupación es no tener el tiempo suficiente para disfrutar de la vida. Música 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 ¡Suscríbete!